Unas 34 mil familias guatemaltecas se vieron afectadas por la sequía que se manifestó con mayor fuerza en el nororiente del país. La temporada de sequía o canícula prolongada en nuestro país dejó afectadas a unas 34 mil familias según estudios realizados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto con el Ministerio de Agricultura. De las comunidades evaluadas se logró determinar que 180 resultaron afectadas de forma severa. De esas 911 comunidades hay 180 que han tenido una afectación de severidad, que se concentran en 41 de ellas en Baja Verapaz, 47 de ellas en El Progreso, 26 en Guatemala como departamento, 48 en Zorolá, una en Totonicapán y 17 en Zacapa. El maíz y el frijol fueron los granos básicos con mayor pérdida para las familias consumidoras, representando alrededor de 55 millones de quetzales. Estas familias que perdieron sus granos sí son familias que vivían de ese consumo, que van a tener pérdida en sus reservas, comer más reservas o desaparición completa en sus reservas de granos y a ellos hay que atenderles de una manera en específico. Durante los próximos cuatro meses el Ministerio de Agricultura buscará proveer de alimento a las 34 mil familias afectadas y aunque se espera que la segunda etapa del invierno no cause daños tan severos en la agricultura, se estima que las pérdidas de este año repercutirán en el 2013. Lucy Archila, Azteca Noticias.